Porque soy de Aguascalientes y Aguascalientes me ha dado todo lo que soy. Porque finalmente, de lo que se trata un gobierno es de dar una calidad de vida digna a la población que gobierna. Aguascalientes Ayúdenos a que la voluntad de Aguascalientes se haga válida. Ayúdenos a que Aguascalientes sea quien decide. Ayúdenos a que no sea el gobierno con el fraude, ni ningún partido político, ni ninguna negociación en el oscurito, la que decida el futuro de Aguascalientes, que sean los ciudadanos y que sea este movimiento ciudadano. Muchísimas gracias. Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes